Bueno, siendo las 7.50 de la mañana Empezamos a grabar Compartitas cibernautas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean venidos nuevamente a otro viernes más de anti-escarcha Y, ¿saben qué hora es? Es la hora de... ¡CAN! 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 Pues sí, hoy les traigo un chisme acá bien chido Para que vayan empezando a comprar su boleto para el tren del mame O bueno, en mi caso ya lo hice De hecho yo soy el piloto de ese tren del mame Pues como saben, o quizás no lo sepan Porque ustedes si tienen vida social y yo no la tengo Y por eso tengo que hacer estos videos para poder tener esta vida social Tengo otro canal Y no, no es el de Escarcha Música Que puedes ir a suscribirte dándole click aquí abajo en la descripción En el cuadrito este de aquí de en medio Este canal se llama Escarcha Company Para los que no sepan Se trataba de un canal colaborativo De varios youtubers de acá de Tabasco Y bueno, Lisma Que es de otro estado Pero que igual digamos que viene en el mismo rango de todos nosotros No crecíamos en YouTube Y según este canal Iba a hacer la salvación para ir creciendo Para que todos, por ejemplo Para este año ya tuviéramos más o menos mil suscriptores Ya no digamos diez mil Pero unos cien o quinientos o mil suscriptores Esperen, 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 esperen No, 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 no No se vayan a suscribir No vayan a buscar el canal Nada, o sea, X o Y De todas maneras ese canal va a valer pitos Hashtag spoilers El caso es que bueno Entré al canal así como pues para ver que había Pues parece ser que ya tenemos dos suscriptores Parece que ya llegamos a las mil reproducciones en total de todos los videos Y parece que wow Espera, que es eso que veo ahí MauRG nos ha comentado en el canal Ten cuidado de enseñar en YouTube tu IFE Tiene tu dirección y nombre completo amigo Si, si, el IFE, ¿no? De hecho ya borré el video Y bueno, tomé en consideración el comentario que me hizo Mau Por lo cual, bueno, pues borré el video Pues claro, quien no quisiera presumir que ya tiene su IFE Presumir que ya es adulto Cuando que en realidad haciendo este tipo de pendejadas Pues claramente se ve que no cumplo con los requisitos para tener 18 años de edad Pues bueno, ese fue el logro más importante de ese canal Ese fue el logro que wow, no manches O sea, me extaseo Me vengo en seco ante la cámara Me orgasmeo así Me saco la playera y me empiezo a frotar los pezones Por ese logro De que Mau nos comentó Mau, si llegas a ver este video Si has llegado hasta aquí Te recomiendo que pases por este canal O sea, igual y pues no te estoy diciendo que lo hagas ya ahorita Pero que lo tengas en consideración Digo, pues si ya viste ese video Si ya viste mi temática Puedes ver también que este Pues mi canal principal Tiene más contenido Ya llevo 3 años haciendo videos No crezco casi nada Con trabajo Y he llegado a los 105 suscriptores Y yo con trabajo Porque me ha costado Sudor y lágrimas Checa mi canal Checa mi canal Si te gusta, suscríbete Mira, no lo veas como que Un youtuber grande Está llegando a un youtuber pequeño Yo solo velo como si fueras un youtuber más O un usuario más de youtube Que está checando canales nuevos Para ver si les gusta Claro, si en algún momento puede llegar la casualidad Que tú quisieras hacer un video conmigo Que en este caso en realidad es al revés Pues con todo gusto Podemos hacerlo por skype Un hangout de livestream o lo que sea La verdad eso me ayudaría bastante amigo Pues no sé La verdad sería algo emocionante para mí Podríamos hablar de youtubers Podríamos hablar de muchas cosas Eso es todo lo que voy a decir Que Mau nos ha comentado Que fue el único logro más importante de ese canal Ese canal va a valer verga Y a lo mejor, bueno No elimina el canal Pero sí voy a eliminar los videos Aunque probablemente por ahí hay algo en este canal Así que bueno Mau Si viste este video, qué bueno Si no pues también De todas maneras yo quise hacer el video A ver si así capturo visitas Si así capturo suscriptores Porque aquí uno tiene que buscar la manera de sobresalir Y si es colgándose de la fama a los demás Que así sea Bendito sea el Señor Jesucristo Y Satanás también Así que bueno, nos vemos con eso mucho Ya saben que mi nombre es Juan Escarcha Esto fue Ante Escarcha Dale like Comenta y comparte Suscríbete Compártelo Para que más gente me vea Suscríbete Para hacer más Compatriotas cibernautas Y llegar a la meta de mil suscriptores Ya no digo Ya no digo O 500 Que llegamos a los 500 suscriptores Con eso Me doy por ello pagado Ya no digo mil Ya no digo 10 mil Ya no digo 10 millones de suscriptores Con 500 O 200 200 o 500 De 200 a 500 Me doy por bien pagado Así que bueno Hace todo por hoy Muchas noches Y buenas gracias ¡Ata gana!